La primera lectura que hay que hacer de las consejerías es que no representan la realidad de esta comunidad autónoma. En esta comunidad autónoma las mujeres representamos un 50,7% de la población y es bastante vergonzoso y bastante indignante ver cómo con la presidencia del gobierno y la vicepresidencia, 12, solamente hay tres mujeres. La primera conclusión que hay que analizar, que hay que sacar, es que este gobierno no representa para nada a la sociedad de Castilla y León. Las mujeres una vez más relegadas a la esquina en un rincón y sin hacer ruido.